Bien, continuamos con otras informaciones contándoles que por tercer año consecutivo se realizó en la localidad de San Juan una mateada familiar, la que poco a poco está generando adeptos, ya que permite reunir a la familia sanjuanina en torno a una tradición propia de nuestros campos. La mateada familiar fue organizada por la Junta de Vecinos de San Juan y en su sede se dieron cita a decenas de vecinos de una de las localidades rurales más antiguas de la comuna de San Antonio. Con música tradicional interpretada en vivo por artistas de la zona, los asistentes acompañaron la jornada alrededor de braceros, mates, sopa y pillas, pan amasado, dulces chilenos y empanadas. El presidente de la Junta de Vecinos de San Juan, Enrique Bustos, se refirió a esta actividad. La idea es sacar del anonimato a San Juan, nosotros no tenemos algo de enganche, digamos, como para hacernos conocidos dentro de la comuna y la provincia, entonces por ahí en un grupo de amigos logramos rescatar algo, que es esta fiesta de la mateada y el tercer año ya que la estamos haciendo. El propósito final es darnos a conocer. Mientras oían los temas rancheros populares y del recuerdo, los asistentes a la actividad aprovecharon de consumir los productos típicos que ofrecía esta tercera mateada familiar que se llevó a efecto en la Junta de Vecinos de San Juan. Algunos de ellos nos contaron de su experiencia. Me enorgullece que San Juan sea capaz de juntar a toda la vecindad y me doy cuenta también que no tan solo viene la gente de San Juan, sino que veo gente vecina de Los Gallardos. Muy lindo, me gustó mucha familia, estoy feliz aquí, primera vez que, como le digo, que vengo. Dentro de las presentaciones también hubo espacio para este grupo de danzas rusas a cargo de la compañía Psicoarte Moderno, grupo que tendrá su presentación de gala este viernes 8 de agosto a las 20 horas en el gimnasio del Colegio People Health People en Santo Domingo.